La Dama Escarlata presenta, en la sección, historias que se cuentan. El Poltergeist de J.A. Que se trata de la anécdota de una persona común y corriente, que tuvo un encuentro cercano con lo sobrenatural. Se trata de algo que realmente pasó, aunque muchos no lo vayan a creer. Dicha historia me fue enviada al correo por uno de nuestros suscriptores del canal, al cual por respeto a su privacidad nos referimos como J.A. J.A. nos comenta que su experiencia ocurrió hace más de 20 años, más o menos como en el 96. En aquel entonces, él tenía alrededor de 24 años. Recientemente había terminado de estudiar en ingeniería, y ahora había comenzado a estudiar una maestría. Una tarde, mientras se encontraba estudiando en su habitación, ocurrió un fenómeno que captó su atención. Sobre la superficie de la pared había aparecido una luz blanca. Dicha luz tenía una forma ovalada, y se desplazaba a lo largo de la pared, de un extremo a otro. Llegaba a una orilla, y luego se regresaba a la otra, lentamente, pero como si estuviera rebotando. J.A. la miró extrañado. Volteó a sus alrededores para buscar el origen de esa luz, pero no encontró nada. Por sentido común, supuso que podría tratarse de una linterna, o de algún objeto hecho de vidrio o de metal, cuya superficie estuviera reflejando una luz, como ocurría a veces con los relojes de pulsera. Sin embargo, J.A. no encontró nada en su cuarto que pudiera estar contribuyendo a ese espectáculo. No había nada que sirviera como fuente de luz, nada que se estuviera moviendo, ni tampoco algo que estuviera reflejando, ni siquiera de afuera. Le pareció extraño. Al cabo de unos momentos la luz desapareció, sin que J.A. supiera de dónde venía. Lo que hubiera sido, parecía ser inofensivo, pero lo que J.A. no sabía, es que ese curioso fenómeno, no era sino el preludio de algo mucho más tenebroso que estaba por acontecer. Pasaron unos días, durante una noche, J.A. se encontraba redactando una tesis para la maestría. J.A. ya llevaba un rato trabajando sin parar, así que decidió tomarse un descanso. Se dirigió a la cocina y se preparó un té, que era especial para personas con problemas de asma. Le dio un pequeño sorbo para comprobar que ya estaba listo. Entonces, notó algo raro. Por la ventana distinguió algo a lo lejos. Al asomarse para ver mejor, notó que había alguien afuera. O al menos eso creyó al principio, porque ya lo miró mejor. No daba crédito a lo que veía en sus ojos, por el contorno que tenía. Se podía distinguir la silueta de un hombre, que tendría más o menos su misma altura. Todo el ser era de un tono rojizo. Y lo extraño era que se podía ver a través de él, como si su cuerpo fuera transparente. Era lo suficientemente notable como para sobresalir de entre el entorno. Pero también lo bastante traslúcido como para distinguir las partes de la casa que estaban detrás de él. Era como si la sombra de alguien se hubiera desprendido de su cuerpo y estuviera parada ahí, en medio de su jardín. Una sombra que en lugar de ser negruzca, era rojiza, y que parecía verlo fijamente a él. J.A. pensó que no miraba bien, porque tenía los ojos cansados por tanto leer, y que quizá se había encandilado por haber durado mucho tiempo frente al monitor de la computadora. Se talló los ojos con una mano. Entonces, el misterioso ser comenzó a caminar, de frente, acercándose más hacia la ventana. J.A. por su parte retrocedió, alejándose, temeroso por lo que fuera a pasar. Lo que ocurrió a continuación lo dejó pasmado. La extraña entidad no detuvo su paso. Siguió avanzando. Y una vez, ¿qué hubo quedado frente a la ventana? La atravesó como si no fuera más que simple aire, introduciéndose a la casa. J.A. dejó caer la taza al suelo. Estalló en pedazos tan pronto como impactó la superficie, vertiendo su contenido sobre el piso. Al haber quedado frente a frente, pudo apreciarlo mejor. No tenía rasgos faciales muy bien definidos, pero al tenerlo cerca se sentía mucho calor. Un calor abrasante que le pegaba directo en la cara. Como cuando se abre el interior de una estufa para sacar algo que se estaba horneando. El ser comenzó a hablar unas palabras que J.A. no pudo entender. Su voz era grave y distorsionada. Y en extremo, sombría. Las expresiones tenebrosas de ese ser despertaban en J.A. un miedo insólito. No era tan simple como escuchar a un hombre con una voz fuerte hablando una lengua extranjera. Y aunque J.A. ya estaba acostumbrado a escuchar cantantes de rock con tintes satánicos usando voces guturales. Ni eso se le acercaba. Era algo inhumano, casi alienígena. Algo en su interior, como si se tratara de un instinto que quería alertarlo del peligro. Le dijo que así era como sonaba la voz del diablo. No pudiendo más con el horror, J.A. corrió a toda prisa, huyendo de la escena. Y se metió a su cuarto, cerrándolo de un portazo. J.A. pensó que se estaba volviendo loco. Se preguntó si estaba sugestionado por las cosas que acostumbraba a leer en sus ratos libres. Libros que trataban sobre temas espirituales. Y que también hablaban sobre los poderes psíquicos. Abordando a su parte más racional, se convenció a sí mismo de que... Lo que había visto no era real. Que había sido producto de su imaginación. Y que había sido provocado por el estrés y el cansancio. Decidió no platicarle a nadie sobre su experiencia y seguir con su vida haciendo de cuenta de que no había pasado nada. En una noche posterior, J.A. se encontraba trabajando. Estaba muy concentrado en sus estudios. Hasta que de repente se escuchó un sonoro silbido. Y luego unas palabras ininteligibles. J.A. volteó, pero no vio a nadie. Supuso que se trataba de su hermano menor y que le estaba haciendo una broma. De inmediato fue a buscarlo a su cuarto. Su hermano en aquel entonces era un adolescente. Se hallaba jugando con una consola de videojuegos. J.A. con tono molesto, le reclamó que estaba haciendo mucho ruido y no lo dejaba concentrarse. Le ordenó que apagara la televisión. Su hermano de mala gana accedió. Y así lo hizo. La apagó. Sin embargo, a los segundos, esta se volvió a encender. Su hermano la miró un poco extrañado. La volvió a apagar. Pero luego de unos segundos, esta volvió a prender. Pensando que quizá habría algo mal con el botón de encendido y apagado. Procedió a desconectarla de la corriente. Entonces, ocurrió lo impensable. Como si se tratara de una broma, la televisión se volvió a encender. Ambos sabían que eso era imposible. Puesto que ya había desconectado el cable de la toma de corriente en la pared. La pantalla del aparato se había quedado mostrando un fondo de un color gris claro. De repente, un suceso extraño empezó a manifestarse en la pantalla. Ambos miraron perplejos como algo emergía del cristal. Adoptando una forma que J.A. ya le era familiar. Era el ente diabólico. Cuya consistencia era rojiza y traslúcida. La temperatura del cuarto aumentó. Y escuchaba una voz macabra. Una vez que aquel ser consiguió haber sacado medio cuerpo del aparato, desapareció. Los hermanos se abrazaron mutuamente. Presa del miedo por lo que acababa de ver. Al ver que su hermano también lo había visto, J.A. se dio cuenta de que no era algo imaginario, sino que en realidad estaba pasando algo. Su hermano menor le dijo que en los últimos días había estado viendo cosas raras. J.A. le confesó que él también. Su hermano le explicó que todo comenzó desde que él jugó con una tabla hueja dentro de la casa. Por lo que le contó, su hermano era quien se estaba llevando la peor parte, ya que aquel ser lo seguía a todos lados, inclusive hasta la escuela. Y ya tenía días haciéndolo. Su hermano no había querido decir nada, porque temió que lo tacharan de loco. Pero lo peor no termina ahí. El ser con el que se comunicó por medio de la tabla hueja, le predijo cómo se iba a morir. Le dijo que sería en dos años en un accidente automovilístico, cosa que lo tenía seriamente perturbado, ya que de ser cierto significaría que le quedaba muy poco tiempo de vida. Ambos hermanos fueron al cuarto de su madre para hablar con ella, aunque apenas era las nueve de la noche. Ella ya estaba dormida, ya que se tenía que levantar muy temprano para ir a trabajar. La forzaron a despertarse, cosa que la puso de malas. Una vez que le hubieron platicado su historia, la madre los regañó. Realmente no les creyó mucho de lo que dijeron. Le dijo que estaban viendo esas cosas porque tenían la cabeza llena de negatividad y de violencia por los videojuegos y otras porquerías que miraban en la tele. Los hermanos insistieron en que no era nada de eso, que en verdad estaba pasando algo malo en la casa. La señora decidió contactar a una amiga que era muy dévota de la iglesia. Ella le recomendó que bendijera la casa y le dijo que conocía a alguien que podía ayudarle. A los pocos días llegó un padre, curiosamente. Le dijo que no creía mucho en esas cosas, refiriéndose a las apariciones. Sacó un rosario y otro objeto que J.A. no pudo distinguir muy bien. Comenzó a rezar en latín y procedió a rociar agua bendita por la casa. La esparció por cada rincón, inclusive en el baño. Y también bendijo la parte de afuera. Ya finalizado, el padre, a manera de sermón, les explicó a los hermanos que jamás se debían abrir puertas, sin saber bien cómo volver a cerrarlas. Les mencionó que existen seres que habitan en otro plano, los cuales para nosotros son invisibles. Dichos seres deseaban pasarse a nuestro mundo, pero no podían hacerlo sin ayuda. Los jóvenes se comprometieron a no volver a jugar con esas cosas y que se acercarían más a Dios. J.A. comprobó con el tiempo que la bendición funcionó y que el peligro había pasado. Los fenómenos siniestros cesaron por completo y él pudo dedicarse de lleno a sus estudios. Para su hermano, sin embargo, fue más complicado. Durante los siguientes años, evitó a toda costa subirse a un auto, temiendo por su vida. No fuese que la profecía se hiciera realidad. Afortunadamente no ocurrió nada y con el tiempo se animó a viajar de nuevo en coche. Al principio con algo de miedo e incertidumbre y ya después con más soltura y confianza. Si bien en aquellos días J.A. había quedado algo afectado por la experiencia, hoy en día es capaz de platicarlo con cierta naturalidad, sin fanatizarse, sin recordarlo como algo traumático o como algo de lo que se debería reír. Al platicarlo, lo maneja como un tema serio y como algo interesante, ya que, de hecho, le dejó una experiencia de vida. A J.A. siempre la trajeron los temas de lo insólito, como los poderes psíquicos, las vidas pasadas, la proyección astral, fenómenos ovnis, viajes en el tiempo, angelología, etc. Como hombre de ciencia que es, no creía al 100% en esos temas, pero le apasionaba leer sobre ellos, porque los encontraba en suma interesantes. Tal cual como alguien a quien le gusta la mitología, o como a un chico al que le gustan las historietas. Sin embargo, luego de lo vivido, no pudo evitar que su mente le atrajera a la memoria un término del que había leído tiempo atrás, los arcontes, entidades demoníacas que habitan en otro plano y que desean usurpar el cuerpo de alguien. Cuando experimentas en carne propia un fenómeno así, la perspectiva cambia de modo que ya no hay vuelta atrás, porque de ser alguien que lo ve como algo interesante y divertido, pasas a ser alguien con una visión más amplia de lo que nos rodea y con una mayor conciencia de riesgo. Porque entiendes que hay aspectos de la vida de los que apenas estamos conscientes, fenómenos que no somos capaces de apreciar, porque no podemos verlos, ni tocarlos, ni oírlos, pero ahí están, día a día, manifestándose bajo nuestras narices. Entonces te hace la siguiente pregunta, si pudieran entrar en nuestro mundo, ¿qué harían? Si pudiéramos entender su idioma, ¿qué dirían? Si hubiera un modo más seguro de contarlos, ¿convendría hacerlo? Si sales a la calle, además de personas y animales, ¿habrá algo más por ahí? Y si estás solo en tu cuarto, sentado o recostado, y volteas a tu alrededor, ¿será que hay alguien ahí mirándote? ¿Sin que te des cuenta? Esperando pacientemente por una oportunidad, anhelando que algún incauto les abra la puerta para que puedan pasar. Bueno, pues esta es la historia que nos han mandado por correo, pues bueno, espero que hayan disfrutado esta historia, y pues muchas gracias a J.A. por poderla compartir con nosotros, y pues bueno, voy a dejar en la caja de comentarios mi correo, por si alguien tiene alguna historia que contar, nos los comparta, para poderlo difundirlo en este canal. Y pues quiero desearles que tengan un excelente feliz año nuevo, buenos inicios, seguiremos transmitiendo en este canal, me he perdido un poco, pero espero poder complacer a todos los que me han solicitado peticiones literarias, se están cocinando. Entre las siguientes solicitudes, un suscriptor de nombre Felipe, solicitó la muerte enamorada de Teofil Gautier, sigo todavía pendiente con este relato, y también tengo el seguimiento del caso de Belisena Vilca, solicitado por Jesús Cruz. Todavía estoy trabajando en ellos, solamente que si son un poco largos, en cualquier momento, estaré presentándolos en el canal, ¿está bien? Muy bien, mis queridos suscriptores, la dama escarlata se despide, no olviden darle pulgar arriba, y suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!